Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí voy a presentarme, espero no hablar de más Ni tampoco incomodarles, ahora vengo en son de paz Aunque así me la navego, pero cuando hacen el mal Yo les hago un cochinero y aunque no esté haciendo sol Yo no me quito el sombrero Bueno, si me lo permiten quiero empezar por lo claro Me refiero a mis inicios, hace más de quince años Muchos piden mi retiro porque dicen que soy viejo Mas yo no pienso lo mismo, yo opino que es por el miedo Y lo siento por los buitres que andan detrás de mis huesos Y ya me puse muy faltera, mando de dientes pa' afuera Y aquí les traigo la cura, a todo el que no me crea Ya les he cantado tiros y los tiros no me espantan Ya saben que está conmigo, mi compadre el con la cuaca Mi carnal es el doble X Y el de las corobas cuatas Con un ángel empecé y ahora tengo la montaña Mi destino lo tejí, tal como una telaraña No tengo miedo a enredarme, enredado he estado siempre Y así le pienso seguir hasta que toque la muerte Por lo pronto seguiré, burlándome de los verdes Si quiere llegar el fin, aquí lo espero sentado Solo le quiero advertir, que aquí traigo el recortado No tengo miedo a morir, como dije anteriormente Y también pienso que el fin se le llega al que se duerme No me pienso dormir, me llevo bien al pendiente Sigan guardando me balas a ver cuando me las pegan Sigan mandando al gobierno que busca pero no encuentra Y a mis perros se están lindos para empezar la pelea Y si siguen de aferrado, de soltar en la cadena Sigan buscando mi espalda Y perderán la cabeza